¡Buenos días gente! Hoy nos vamos al Cocodrilo Park Me voy a comprar agüita Con los botellitos pequeños ¿Dónde vamos? ¡Siente tenso! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¿Lo encontraste? Sí, me lo ha visto, mami ¡Delante tuyito! Este es un tejo rojo Y está tu rojo y la verdad parece quemado Pero no, está como mudando la piel ¡Ah! Ya lo vi Este de aquí está, viste que tiene cachos Como mudando la piel Mira la carita del otro Aquí está justamente el troco este Mira, acércate Si no lo ves, igual a rinoceronte ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Joscarri! ¡Joscarri! ¡Ay que mía! ¡Eso! Mira esa Eso ¿Qué pasa chicos? Chicos ¿Me hace piel? Sí, mi amor ¿Para hacer piel? Pero aquí está la piel, Kari Kari, pero mira ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, sí! Un aquí y otro ahí Mira el otro ahí Dios, son preciosos tíos Este es precioso Kari ¿Por qué alguien lo asaltó, no? Sí ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, buenito! ¿Los huevos? ¡No, no, no! ¡Eso es suyo! ¡Eso es suyo! Claro, Kari, pero oye ¿Cuántas hay? Un y dos Dos, pero hay otra escondida A ver si lo encuentras No Este Pero hay otra Sí, esta no tengo Sí, hay una chiquitita ahí ¿De qué color es? Ahí están las tortugas, gente Están enrolla de una manera Un batano del Nilo Un batano del Nilo Chopa, está payajo Y solo hay uno Ah, míralo allá Sí, lo encontraste Sí, lo encontraste ¿Qué es? Este África Qué lindo ahí es ¿Qué es? Que todos tenemos que encontrar gente Porque como son del mismo color que todos Como que no los ves Sí, es verdad Claro que son rescatadas, Kari Gente que las compra Después uno las cuida Y tienen alguna cosita Dios, qué bonita Dios, qué bonita Mira para arriba No veo Dios Dios, qué pasada Es enorme Venga, Gómez ¿No quieres ver la tortuga? No La tortuga Dios, qué Con alí Ay, qué bonita Esa, mira la tortuga Mira Sí Comen lechuga Ahí como para sentarse Ah, mira Kari Kari Mira, iguana común ¿Qué hay? Dios Qué grande Qué grande Está comiendo saludable Ahí está la tortuga Gente, esa es de las enormes Ay, mira ¿Quién más? Una abuela ¿Qué abuela ahora viene? Vamos Ya, vamos a ver el animal Que yo quería ver, gente ¿Y cómo se llama, Kari? Zorro de Sene Está durmiendo ¿Está durmiendo? Ay, no Levántate Vivi Ay, Kari en la cestita Qué cosa bonita Por favor Está ahí en la cestita Ay, hay un bichito De estos lados Un zorro Ay, mira Zorro Zorrito, levántate Zorrito, levántate Ven a ver el zorro Te veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven Mamá, espera No lo veo Joder, no No, enfoca ¿Qué es, Kari? ¿Qué ves? Es, de verdad Es un tití Un tití Mira eso, tití Enzo, mira tití De pincel negro ¿Tú me dijiste que quería? Este es el baño Está precioso Kari Kari Mira 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 Qué curioso Mira Una cocodrila Una cocodrila Los baños es un tronco Está precioso Porque vas a dejar uno ¿Qué es? Kari, mirálo ahí arriba ¿Qué es? No, mirálo ahí arriba El loro Ah, vale Yo no lo veo ¿Qué es? ¿Qué es? El alligator De Mississippi ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Este es muy grande ¿Qué? ¿Estás bebiendo agua? ¿Estás bebiendo agua? Mi amor En ese cuerpo De todo Loca De todo bueno ¿Eh? No ¿Y esto lo te lleva? ¿Aca? Deja ¿Qué es? ¿Qué es mi vida? Son enormes Gracias por preguntar ¿Qué pasa? Mira ese que tiene la boquita abierta ¿Qué pasa? ¿Te ves? ¿Te ves acá? ¡Mira ahí! ¿Esto le viste los dientes? ¡Mira ahí los dientes, tío! ¡Qué pasada! ¡Pero cuántos hay, Kari! Yo no llego ahí, ¿no? ¡Es brutal! ¿Hay uno solo ahí? ¿Lo ves en la rechaca? ¿No? Yo solo pienso en el chorrito ese de agua Que está cayendo ¿Qué metería debajo? Sí, ellos también quieren que tú te metas ahí abajo Ya, me lo imagino ¡Eso corre! ¡Ay, mami! ¡Mami! ¡Tres quietita, mija! ¡Qué cositas bonitas! 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 ¿La sabes? ¿Para una pinta? ¿De las tortugas? ¡Qué bonita! ¡Despacio! ¡La iguana! ¡Joscarim, mira la iguana! ¡Eso! ¡Mira lo que hay un voto! ¡Ay, qué bonita, por favor! ¡Mira lo que hay un voto! ¡Estamos sentados aquí con ellos, gente! ¡Qué bonito! ¡Estoy aquí mismo! ¡Qué fuerte me parece, gente! Me parece que estar aquí con ellos está siendo una súper experiencia, gente. ¡Súper experiencia! ¡Vanel, me han rozado! ¡Enso, viene! ¡Enso, viene por ti! ¡Enso, viene por ti! Enseñan estos animales muy bien. Pero estas culto todavía hablan como un centro de rescate. Antes estaban en nuestra casa, por su dueño o otro padre. Primero, voy a buscar el parque y les dijo que somos un especialista. Así que todos los animales que están encerrados vengan a medicamentos y los homicidios saben cómo harías heredas y verdades. Los que están dando una vuelta por toda la instalación. ¡Dándole que aquí! ¡Qué pasado! ¡Que son los otros, que son flauntos de la cabeza negra! que son ibis sagrados este animal en la vida vamos a obtener un árbol que es muy grande y es un árbol catalina este árbol no existe en la naturaleza y necesitamos permiso para tener un árbol fresco y si quieren este bonito rojo lo que vos eran de ese hola 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 que lindo precioso precioso majestuoso que bonito no 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 delante del parque, lo dejó ahí y la abandonó y lleva ya, tiene cuatro años, dijo, ¿no? ¡Hola, Kassim! El nombre es Kassim. ¡Kassim! ¡Hola, Kassim! ¡Hola, Kassim! ¡Mira eso, mira eso! ¡Qué miedo! ¡Mira eso! ¡Venga, venga eso! ¡Mami, aprovecha! Ahora está hablando de todos los animales invasores, como la serpiente que acabamos de ver, que hace 20 años no había ninguna serpiente en Canarias y ahora hay montones. En la finca, nosotros hemos visto serpientes y ahora está sacando, ¿cómo se llama? Camaleón, que también hay montones. Y el problema, yo sé que todos amamos los animales, pero el problema es que esos animales están comiendo la comidita de otros animales. ¡Eso es precioso! Dice que en Aruka había como 500, ya hay como 500 especies de sueltas, gente. Imagínate, cada vez más. Se lo está viendo todo. Ahora viene un lagarto que viene de Australia. Imagínate. Es basada. Y es invasada. Eso lo explica súper bien. Que compite con la comida con el lagarto gigante de Gran Canaria. Ah, que compite con la comida con el lagarto gigante de Gran Canaria. Entonces... Pasada. Ay, qué mierda. Es enorme. Y eso, qué grande es. En la mañana, les ofrecemos comida diferente que usualmente. Ahí está el mono. Está ahí el mono. Le están dando a comer, no sé. Sin embargo, en el hogar de la población de la naturaleza. Esto es por diferentes razones. El rojo de la cocodil es declarado un centro de救enimiento, por las especies exóticas, por el gobierno de España. hay las tortugas él explicó que había tantas tortugas de estas de las que comprábamos antes todos cuando éramos pequeñitos que se comían hasta entre ellas qué te parece muy bonito llámalo hola caballito aquí está mi madre metida las cabritas como la abuela que está como una cabra el baño está lindo y la abeja está preciosa ahora es el de los cocodrilos madre es enorme gente ya salimos y estamos hablando que de verdad 100% recomendado de verdad se lo digo encima por su precio de verdad está muy muy bien nos encantó y la parte esa de las aves o sea todo ahí no sé delante tuya de verdad súper súper lo pasamos súper bien estuvimos dentro del parque 4 horas gente 4 horas de verdad que increíble